Regalarte un pacto de mi parte, para que tu nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes mi alegría Y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero enviarte mil flores En detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre El regalo mío, mi día y el sol, me te regalo mi norte, mi corazón Mi filosofía, mis historias, mi memoria